las ¿Jari pajero? ¡Ah! ¡Jarís, Jari! ¡Qué m**** es eso! Un omni chabón qué m**** de loco Sí, pero no sé cómo se ve Se está cayendo ese chabón Mira, 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 mira Augusto, chabón, que no se vea Se está cayendo ese chabón Mira, mira, mira Augusto, chabón, que no se vea Ah, cuña, sí, sí, no vive Cari, cari, qué mierda es eso Un omni, chabón Qué mierda de loco Sí, pero yo no sé cómo se ve Se está cayendo ese chabón Mira, 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 mira Augusto, chabón, que no se vea Se está cayendo ese chabón Mira, mira, mira Augusto, chabón, que no se vea Augusto, chabón, que no se vea Augusto, chabón, que no se vea Augusto, chabón, que no se vea